hola amigos qué tal bienvenido de nuevo a mi canal gaming mix nos encontramos en un nuevo vídeo del canal donde les deseo el feliz año para todos ustedes en este año 2024 esperemos que la hayan pasado todos bien y como regalo nexon tiene un evento especial para nosotros el cual es el evento del nuevo año chino del dragón azul este evento va a durar siete días desde hoy primero de enero hasta el día 7 de enero y solamente tenemos que estar en la ciudad principal de génesis o cernium si son level 260 en adelante o también lo pueden aceptar directamente por la quest deben tener un muñeco nivel 101 en adelante para poder aceptarla y tenemos que buscar la nueva pues que vamos a ver acá disponible que se llama la del legendario blue dragon simplemente la aceptamos y el evento es bastante sencillo vamos a tener tres huevos de colores los cuales tendremos que recolectar matando monstruos de nuestro nivel primero vamos a aceptar la quest y una vez que lo aceptemos tenemos que recolectar ocho huevos de dragón de los diferentes colores para poder llenar la barra vamos a aceptar primero la quest bien una vez que hayan aceptado la quest vamos a tener una nueva interfaz disponible que está la de este lado que se llama el dragón altar y en este dragón altar vamos a tener que coleccionar ocho huevos estos huevos lo vamos a obtener directamente matando monstruos que estén dentro de nuestro nivel de rango entre 20 niveles por debajo máximo 20 niveles por arriba y mientras vamos matando nos irán dropeando estos huevitos una vez que ya lo hayan tenido que son ocho de cada uno podrán ponerlos en el altar y nos van a dar diferentes recompensas al azar luego tenemos un regalo especial el cual le devolvemos a dar a la estrella amarilla y le damos a esta segunda pues el cual el npc nos va a dar un regalo especial este dragón lo podremos sumoniar hasta dos veces y podremos coleccionar nueve huevos de color azul los de otros colores solamente los podremos coleccionar ocho veces y el dragón lo podremos sumoniar dos veces para obtener recompensas y obtener la silla del evento del dragón azul vamos a darle in next y todos los días nos va a dar un huevo azul hasta que termine el evento el día 7 de enero por lo cual todos los días tenemos que volver a la estrella amarilla y volverle a dar clic para ir recolectando los huevos y bueno lo primero que vamos a hacer serían coleccionar todos los huevos necesarios para poder sumoniar al dragón recuerden que solamente lo podremos hacer dos veces durante el evento y se puede hacer por mundo quiere decir que lo pueden hacer en un server regular y también lo pueden hacer en un servidor como por ejemplo rebook que es donde yo juego actualmente entonces lo primero que voy a hacer es matar monstruos y vuelvo en un minuto bien en este caso ya vengo matando un rato y ya tengo por lo menos los ocho huevos de color rojo estos huevos de color rojo se pueden sumoniar hasta tres veces y nos pueden dar intentando dentro del juego vamos a probar y bueno como pueden ver nos dan tele por rock y más que todo supone de experiencia pero los que dan verdaderamente recompensas son el amarillo y el azul en este caso voy a seguir colectando los huevos que me faltan para poder sumoniar ya que el amarillo se puede sumoniar una vez y el azul también por día también si le dan acá pueden reclamar la recompensa y él le va a dar un regalo es una silla del evento pero bueno hay que seguir matando y coleccionando los huevitos para tener la opción de sumoniarlo bien ya tengo los huevos necesarios para abrirlo cabe mencionar que el evento es jodido estuve casi tres horas para que me dieran los huevos azules son difíciles de conseguir si tienen cupones de dropeo úsenlos para que no tarden tanto en este caso durante el evento que dura siete días del primero de enero al siete de enero van a poder hacerlo dos veces luego de que lo hagan dos veces ya solamente le van a quedar estos durante los siete días para sumoniar en caso del rojo lo pueden hacer dos veces más ya yo lo hice en la primera y esto serían dos veces adicionales vamos a hacerlo en este momento y bueno dar recompensas parecidas lo que son bolsitas de mesos flamas en cero irregulares dan otras cosas supone de experiencia y vip tele por lo por montón ok este lo hago de nuevo a medio guía bien no de esto ni más tele por rojo ya de aquí no te permite hacerlo porque solamente son tres veces ahora el huevo dorado te da cositas mejores pero solamente lo puedes hacer una vez momento que se huyó bien este sería ya el huevo dorado aquí da cositas mejores vamos a ver qué sacamos uff chao circulator flamas en servidores regulares aquí dan scrolles para mascotas para equipo no de esto bueno no da mucho que digamos vamos a ver si me permite de nuevo no ves el golden es una sola vez el dragón son tres y por último el huevo azul es una vez al día pero lo puedes hacer dos veces máximo por el evento entonces vamos a sumoniar el azul que es la mejor recompensa a ver vamos a ver uff uff qué bonito qué bonito no no saque el scroll hay personas que le dieron el scroll de 17 estrellas y le dan muchas cositas buenas también este scroll a ver este es que también lo puedes sacar aquí en el evento pero no tuve suerte y bueno ya mañana lo intento nuevamente para ver mi última oportunidad de sacar algo mejor pero por ahora bueno ya me toca esperar nuevamente estuve casi tres horas grindeando para sacar más que todo el azul el azul cuesta bastante y bueno luego de que lo abren por lo menos una vez ya completan la cuestión de la silla y te la dan entonces vamos a reclamarla y tenemos nuestra silla del dragón chino color azul y nuestra silla del año chino aquí la tenemos vamos a ver y aquí la tenemos una grandiosa silla y bueno esta sería la fabulosa silla que nos dan luego de completar el evento por lo menos una vez y está fabulosa así que aprovechenlo dura siete días y bueno amigos esto sería todo hasta el día de hoy si el vídeo le gustó por favor denle un like y compártanlo con sus amigos recuerde también seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal recuerden que también tengo un grupo de facebook para que se unan ante cualquier duda y síganme por favor en mi fanpage de facebook denle un like y ahora estoy también activo en twitter ahora voy a comenzar a subir contenido también en esa red social si la usan bastante la pueden se me pueden seguir también en twitter y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy y nos veremos en una próxima entrega hasta luego un saludo y